te avisen que volvemos, estaba justo, me agarraron con las manos en la masa que tal ah? mira, listo, estoy, no, estas en la onda, full, fue el fin de semana eh, si, 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 que tal, ya, que tengo que hacer con las de allá, con las de allá porque estas, estas no las puedo tocar porque estas que yo, por más que me veían con esta, las vamos a sortear, si, tenemos que sortear estas o sea, vas a sortear las que te corresponden a vos claro, vamos a sortear tres medias lunas, no, mentira no, eh, claro, una mordida por mí, no, eh, vamos a agradecerle a la gente de Roxy, eh dale, dale nos estuvo, nos está acompañando, si, que nos regaló esta, esta docena de facturas se va ahora se va ahora se va ahora toda la gente que está del otro lado, ya, ya, mirá porque tienen que venir ahora a buscarla el ganador, si, se comunica acá, 12, 4, 4, 13, 0, 3, 73 decís, eh, Santi, sos el mejor y se las gana si, el que pone eso, se gana las facturas y las tiene que venir a buscar ahí está, Roxy.confitería que está ubicada en Doctor Ortega y Santa Rosa y si no, que te puedan recomendar algún disfraz, algo de, de que te puede disfrazar que me digan cuál, con cuál arranco, con, con, con qué, con qué factura arranco a comer que me digan, pastelera, medias lunas, dulce de leche, porque hay de todo hay de todo, de todo si, eh, Doctor Ortega es la conocida como superiora, ¿no? superiora, si, si, si más conocida como superiora y Santa Rosa es la que da el costado también, cuando uno avanza hacia el sur, de la plaza, este, de Villacraus claro, es verdad, es verdad, es verdad, muy bien ubicado, eh, así que bueno, gracias ahí a Roxy se las llevan, eh, se van, se van ya, ya porque las tienen que ir a buscar, obviamente para, para poder comer, así que dale, nos mandan ahí un mensajito para el, el, el mate de la tarde el sorteo para el mate de la tarde, ¿sí? o si quieren pueden ir, se pueden ir, se pueden ir picando una, ¿no? ya está, qué rico, qué rico, bueno, ahí, ahí me, ahí me, me, mientras escuchamos a Jorge me preparo y me tome como una después en vivo así que, gracias a Roxy, me las voy, las voy a dejar acá al costado porque tenemos que ver placas que tenemos con Jorge mientras después me preparan ahí va a comenzar, comienza la clase comienza la clase, ahora, no, chicos, no se puede comer en clase, eh dice el profe Patanegra que no se puede, no se puede comer en clase claro, hay que estar atento y apagar, como te dicen sí, no se, no se puede no se puede tener el teléfono en clase, viste, cuando te dicen los profes, el teléfono tampoco se puede el teléfono, no, no se puede mandar mensaje lo iba a agarrar bueno, pero que ahora los pibes, viste, te sacan la foto de la placa te graban al docente mientras está hablando la clase entonces evitan estar escribiendo tanto está muy bueno esto, eh, me gusta ¿te gusta? mirá que bien, que bien armado sí, 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 está excelente se puso, se puso la camiseta el profe me gustó, alpa, guarda ahí, ¿qué pasó ahí? fin de semana full ¿estás bien? sí no se juega en clase con la cita, compañero no se puede jugar en clase, perdón, perdón profe, mire Santiago, se está portando mal, profe está jugando, le vamos a poner amonestaciones amonestaciones no, y en la primaria te hacían firmar el libro de disciplinas claro, de verdad a mí me daban miedo, miedo y terror hoy en día no me dan pena no, pero ahora sí, amonestaciones y ningún instituto ninguna universidad, nada si me ponen amonestaciones, ¿eso significa que no vengo? no, eso es sanción, ya es mucho la suspensión te pone una cierta amonestación ¿el lunes no vendría? no, no, no tenés que tener como 20 amonestaciones es como en el fútbol cuando te sacan las tarjetas amarillas sí y a las 5 una amarilla tarjetas amarillas no jugás sí en este caso particular, las amonestaciones llegan a un límite sí y ya te sacan las rojas ya estoy con rojas bueno, vamos a la clase entonces vamos a la clase comenzando con el tema de seguridad vial y una novedad, estoy armando un canal de YouTube como todos estos temitas como para que después la gente me siga y vaya aprendiendo todo lo que es el tema de seguridad vial ¿y ya lo tenés armado? estoy armando algunos videitos, algunas cositas de pero ya tiene nombre el canal, todo, ya lo has lanzado se llama Seguridad Vial Jorge Ibañez Seguridad Vial no, ponen el profe pata negra va a estar genial eso como para que la gente lo vaya relacionando y lo vaya buscando para que sea más fácil muchas veces buscarlo, encontrarlo porque por ahí le pones un nombre bastante rebuscado es muy complicado dentro del menú entonces vos ponés Seguridad Vial entonces, más allá de que haya muchos videos de seguridad vial dice Jorge Ibañez entonces, dentro de todo, uno va buscando el tema ¿y vas a estar hablando vos? voy a estar hablando yo con algunas imágenes que haga quizás tenga la posibilidad también filmar en la calle, algunos sectores y lugares complicados típica temática como tenemos acá en el programa y compartimos con toda la gente pero va a ser eso principalmente que la gente se saque de dudas y ver ciertos temitas que por ahí la gente me pregunta, consulta y que también los tratamos acá pero más enfocado también en lo que es la parte educativa y que se puedan usar los videitos y todo el contenido para los colegios, para alguna escuela tanto primario como secundario e ir armando un esquema de distintas temáticas de acuerdo a la edad de los niños o del adolescente son temas muy importantes justo hablando con una amiga me dice me gusta mucho el segmento de seguridad vial todos los martes bueno, vos fijate que todo este fin de semana largo hemos tenido bastantes accidentes de tránsito la niña Lucía que ha fallecido en el barrio profesional de abogado después tenemos, por ejemplo acá en Caucete, en la Cuesta de las Vacas que se ha devuelto un camión después un 147 también en la ruta en la avenida Circunvalación en la avenida Circunvalación también que la chica salió despedida por la ventanilla bueno, son cosas y circunstancias que se van dando en este tránsito tan promiscuo y tan hostil que la verdad que más allá del consejo que nosotros demos acá y la temática que entablemos la gente sigue sin entender que hay que tener una cierta precaución en todo esto porque en definitiva quedan, en este caso particular de la niña atropellada queda una familia quedan secuelas que son irreparables y estamos hablando en este caso de una menor de 16 años y es una persona que quedó con una a ver una gran vida por recorrer por delante compañero de escuela esto es muy complicado un tema picada que no está permitido no, no está permitido ni siquiera modificar el auto que es un tema también que dábamos a traer acá en pantalla que no se puede modificar un auto de acuerdo como ya te lo dan de fábrica viste que le ponen escaña de escape libre autos, motos o lo planchan como la jerga que te dice que lo bajan y tampoco eso no está permitido no, no está permitido nada de esas cosas y tiene sus consecuencias así que bueno ya lo vamos a tratar entonces ¿te acordás que la semana pasada vos me hiciste la pregunta de que por qué esa señal de tránsito estaban un poquito marcada hablamos del lomo de burro hablamos muchas veces de los badenes hablamos también de las líneas entonces vamos a ir con Willy para que vamos avanzando con las placas mientras Willy prueba la facturita de está con la mano ocupada no me digan téngale paciencia porque están no vamos a poder le pedí un corte hace 10 minutos estuvieron para mandar el corte porque estaban pero cortó cortó la factura sí, no, claro ¿qué corte la factura? me decían no, corte ahí mira está con cara de que quiere otra más por eso están buenas estás feliz estás feliz estás feliz largamos nomás fue el que las trajo así que cátedra amigo hablamos de las tachas viales esos que vemos en la calle que son tiene ciertas y determinadas características y por ahí lo que hay que hablar muchas veces es lo bien y lo mal que se están ocupando en el mercado nosotros vamos a encontrar este tipo de tachas viales que lo utiliza mucho en el caso particular alguna empresa constructora cuando es contratada para hacer una determinada vía una determinada carretera ruta sí y también muchas veces son utilizados bajo normas iran lo que es la especificación que utiliza vialidad nacional también vialidad provincial entonces tiene ciertas determinadas características como vemos esta tipo pirámide sí con la parte truncada arriba que tienen retroreflector o sea esta parte se ilumina cuando lo enfocamos con el auto con la luz del auto sí ahora también vienen de estas tipo tachas de otras características que son más redondeadas bien entonces y otras vienen con sensor que acá no duran mucho porque se los roban pero vienen con sensor se cargan con luz solar y en la noche prenden viste así que vamos avanzando voy a correr esto por acá sí entonces estas son las función que cumplen las tachas y cómo van colocadas en la vía pública entonces acá tenemos imágenes y podemos apreciar en horario nocturno las líneas como veíamos la semana pasada que cumplen su función específica para encauzar el tránsito acá tenemos la ayuda para poder ser visualizadas en la noche si bien las líneas tienen un retroreflectivo por un polvo de vidrio especial molido que se le coloca una vez que las líneas son pintadas se fortalecen su iluminosidad con este material retroreflectivo que también al iluminarlo con las luces en las partes de la ruta en lugares donde no son bien visibles donde no hay luz colocada en los costados de la calle podemos apreciar esta forma de iluminación en colaboración con las líneas pasemos a la otra acá por ejemplo que es lo que vamos a ver la forma correcta de donde van colocadas recién veíamos una foto nocturna las tachas por ejemplo esas chatitas que veíamos recién se colocan dentro tenemos la doble línea amarilla se pueden colocar con la primera foto con la línea verde acá con la flecha verde en el medio o se pueden colocar en los costados lógicamente cada una determinada distancia que eso está escrito en el manual que tiene vialidad nacional cada una cierta distancia van colocadas cada una de las tachas también podemos tener como indica acá en el número 2 las tachas en forma transversal en este caso particular como un anuncio de algo porque acá tengo en el punto número 5 como vemos con la flecha tengo un portal de un ingreso puede ser una estación de servicio a una ciudad que por ejemplo acá en algunos departamentos tenemos el ingreso a Santa Lucía al Bardón entonces cuando vamos ingresando a Posito cuando venimos por ruta calle 11 tenemos un portal de ingreso entonces vamos llegando a una ciudad a una urbe entonces como está todo urbanizado te van anunciando de que hay que ir reduciendo la velocidad por ahí vamos a tener algunos cartelitos de velocidad máxima entonces esto me permite alertar de esto si acá tenemos este otro tipo de cerruchitos otro tipo de banda reductora como para avisar de que tengo que bajar la velocidad bien ahora pasemos a la próxima placa esto es lo que vemos en la calle y esto para que lo tengamos bien en cuenta acá esto está correcto puestos este tipo de tachas en el medio donde están en vez de poner muchas veces la doble línea amarilla en el medio ponemos este tipo de tachas para evitar que el auto se cruce también funciona como tipo de banda sonora para que el auto zapatee no son pianos no son óptimos que muchas veces lo colocan y vamos a ver por qué según la ley no están aptos para colocarlos como reductores de velocidad que en la calle vamos a encontrar muchos no es para ese fin no es para ese fin porque en realidad después el auto cuando viene zapatea mucho el amortiguador y por otro lado en particular las motos se resbala en este tipo de estructura y se terminan cayendo o lo otro también que es muy común que las motos ingresen de forma zigzagueante y eso también puede desencadenar un accidente vial muchas veces tampoco tenemos una señalización de advertencia de este tipo de estructura colocada en la calle y lo que establece la ley es que no puedo colocar nada que obstaculice la libre circulación del tránsito si veamos vamos a la siguiente placa bien acá tenemos algo que también está incorrecto cuando colocan las losas estas losas rectangulares con esta forma no son reductores nosotros los conocemos por pianitos los famosos pianitos que están mal que están en un montón de lugares golpea la parte delantera del auto ahí las ruedas el auto se eleva si la persona que va adentro rebota demasiado por más que tenga el cinturón el cinturón te permite que no vas hacia el frente pero si podés rebotar hacia arriba hacia abajo y es un inconveniente cuando no tenés en la vía muy buena iluminación entonces muchas veces no se ven porque ya la pintura está desgastada tampoco podés calcular a qué distancia están de colocados y tampoco tenés una cartelería que te esté diciendo que más adelante y vamos a la otra muchas veces por más que tenga la cartelería tampoco le dan importancia claro sí entonces es un es un reborde muy elevado que dificulta la libre circulación del tránsito en cambio si está permitido y cumplen la función en vez de doble línea amarilla van longitudinalmente van colocados así no así bien no como reductores si como separador de carriles repito en vez de doble línea amarilla o simple línea amarilla que lo veamos la semana pasada o colocar las tachas coloco este tipo de losas de esta forma y van pintadas de color amarillo sigamos este acá por ejemplo tenemos otro tipo de estructura que vamos a encontrar en la calle como separadores en este caso tenemos este tipo de separadores para ciclovías que pueden ser de de caucho de plástico bien los típicos bastoncitos que encontramos en la calle si algún tipo de estructura separador convencional de tal forma que quede separado de la vía pública para en este caso la ciclovía la ciclovía pueden estar pintadas dependiendo de verde como en el conector sur en otras partes del mundo están pintadas de color un bordeaux pueden estar pintadas de color azul tienen como un color especial llamativo como para que sepan claro y figura muchas veces la bicicleta ahora hay que recalcar Santi que en este caso particular es para bicicletas no para que vamos trotando ni vayan las motos por ese sector bueno que no se cumple que no no se cumple la verdad que no se cumple en calle libertador pasando marcial quiroga si digamos camino para marquesados para ese sector que está la ciclovía si está pintada porque en realidad pero va la gente trotando y si pero aparte los ciclistas tampoco la usan tampoco la usan porque van por el carril por la calle por la calle bien entonces convengamos que estos tipos de separadores que podemos encontrar son como decíamos recién de caucho de plástico pero el problema vamos a la próxima placa Willy el problema es cuando estos separadores están hechos de cemento porque el cemento y de acuerdo al sol al clima tenemos un cierto deterioro y lo vamos a ver acá en la provincia de San Juan Centro Cívico alrededor están colocadas unos separadores de cemento el problema es que al romperse la estructura metálica los hierros como figura acá en pantalla terminan sobresaliendo y eso también presenta una dificultad por ejemplo para el ciclista y o para el automovilista que quizás se eleve el auto o hace un mal adelantamiento y se quiere meter y si en cambio el de plástico es mucho más firme el de plástico es mucho más firme y no se va a romper de la misma manera que se rompe el de cemento el cemento tiende a partirse por la inclemencia climática el sol como te decía recién la lluvia en cambio el plástico es más resistente a eso bien vamos a la próxima placa como para que ya nos encontramos con el famoso lomo de burro el famoso lomo de burro muy bueno si ay 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 famoso lomo de burro que muy muy común encontrar en la calle si y tenemos ciertas problemáticas en cuanto a lo que lo que determina la ley y por qué lo ponemos por qué se pone sigamos que es lo que se establece si cuando tenemos esta señal que es una de las señales que teníamos marcada la semana pasada mostramos resalto o lomada bien indica la proximidad de una saliente en el perfil del camino entonces que me está queriendo decir que cuando yo en el camino encuentro un tipo de saliente un tipo de elevación una deformación del pavimento hablemos de algo natural coloco esta señal pero en ningún lado de la ley de tránsito me dice que uno lo tiene que hacer colocar elevar la calzada para ponerlo de reductor de velocidad entonces eso es un invento que está fuera de lo que establece la ley es muy particular que cuando nosotros salimos por ejemplo vamos por la ruta vamos vamos a Pocito por calle Mendoza hay muchos árboles de gran porte entonces que tenemos que la raíz ha roto la estructura si del pavimento entonces en ese caso particular tenemos lo que se cumple en cuanto a una saliente entonces que sucede ahí coloco la señal del lomo de burro porque es imposible a ver es posible pero es mucho trabajo es complicado el trabajo que hay que hacer para sacar la raíz y todo lo demás de poder se puede hacer pero bueno hay que sacar todo el árbol o cortar la raíz entonces ahí tengo que tener la advertencia en ese caso particular vamos a la siguiente también vamos a encontrar los típicos cerruchitos no colocar cerruchos o hacer lomadas tipo cerrucho calzada irregular significa esto advierte la proximidad de un tramo de la vía en este caso la vía peligroso por sucesión de irregularidades en su superficie vemos cuando el pavimento por exceso de lluvia por un mal pavimento presenta estas irregularidades de asperosidad entonces va aspero va rebotando con el auto entonces por eso tengo que advertir primero que nada unas velocidades máximas establecidas no puedo cruzar a 80, 90, 100 ese tipo de irregularidades entonces tengo que tratar de por lo menos conducir a 30, 40 y este porque si no el auto rebota demasiado y también tenemos la particularidad de cuando hay mucha tierra suelta o hay muchos pedazos de pavimento pega en la rueda rebota en la rueda la muerde y sale despedido con una pedrada bastante que puede afectar a otro conductor que va pasando por ahí claro entonces por eso hay que tener en cuenta de que este tipo de estructura no se coloca en la vía pública o sea esto se coloca en la vía pública cuando hay una irregularidad propia del pavimento que lógicamente lo más antes posible hay que repararlo pero no que lo hagamos como tipo lomo de bullo y el badén es muy típico cuando vamos por alguna ruta que tiene determinados socavores en este caso particular cuando vamos a barriar cuando vamos a algún lugar en particular hay una depresión entonces por ahí producto de que pase el agua producto de que el camino que muchas veces te da náusea algunos que van viajando le dan náusea cuando te vas a la difunta correa que empezás así que vas sorteando y como para ir concluyendo en esta última placa vamos a ver de forma particular esto que te decía viste como quedan los tornillos por las tachas colocadas los lomos de burro mal ubicados este tipo de estructura que también es de goma pero se termina rompiendo y ahí tiene una elevación bastante elevada para el auto tenemos muy en punta entonces también tenemos problemas con los autos cuando van planchados porque termina raspando la parte de abajo por eso no se deben realizar esta colocación que obstaculiza la circulación del tránsito no está permitido esto si lo puede ocupar por ejemplo un supermercado libertad en algún supermercado en la playa viste que algo interno interno en la playa de estacionamiento que baja muy baja velocidad baja 20 o los otros que son un poco más elevados como tope cuando el auto va a estacionar ¿me entienden? listo perfecto bueno Jorge la verdad que ha estado más que interesante y bueno y hay cosas que no sabíamos mira por ejemplo esto la verdad que ha quedado ha quedado más que claro es muy buena la clase del día de hoy profe estuvo excelente así que bueno gracias Jorge será hasta el martes que viene será hasta el martes que viene bueno recuerden que estamos regalando las facturas las voy a volver a ay que rico que rico esta mirá me las dejo acá tenemos que hacer un corte tenemos que hacer un corte porque estamos pasados pero ya cuando volvamos vamos a hacer el sorteo porque las tienen que venir a retirar ahora obviamente para disfrutar después seguramente a la tarde con unos ricos mates y demás así que empiecen a comunicarse con nosotros 124430373 acá tenés el QR en pantalla mandá un mensajito que nos estás viendo ya lo estoy mandando Jorge no puede participar Jorge no puede participar y con esta imagen nos vamos al corte ya en un ratito leemos todos los mensajes que están llegando a ver quién se lleva estas medias lunas yo que vos me apuro a mandar mensajes porque si no ahora que viene el corte aprovecho y ataco así que dale pausa y ya volvemos tentador tentador doy